El pasado jueves 11 de abril el Consejo Regulador de la Denominación de Abona en el Polis de Abona en el sur de Tenerife fue el lugar elegido por la escudería Arico Competición para presentar de manera oficial la segunda edición del Rally Spring Arico Memorial Antonio Jesús Armas. La prueba se celebrará durante los próximos días 19 y 20 de abril en la localidad de Abadez bajo la organización de la escudería Arico Competición y con la colaboración del Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Arico. Este acto celebrado en un entorno extraordinario contó con la presencia de la alcaldesa del municipio de Arico, Olivia Delgado, del primer teniente alcalde y concejal de juventud de Deportes de Arico, Andrés Martínez, el presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Negrín, el presidente de la escudería Arico Competición, Miguel Ramón González, más conocido como Matute, el piloto Ángel Bello y el director de carrera Manolo Ramos. Asimismo, este acto de presentación del segundo Rally Spring Arico tuvo un especial recuerdo a la memoria del piloto Antonio Jesús Armas y a su padre recientemente fallecido, Goyo. La alcaldesa del municipio de Arico, Olivia Delgado, se mostró visiblemente emocionada por lo vivido en este acto de presentación, donde estaba muy presente en todo momento el recuerdo a dos personas muy importantes para su municipio, como son Antonio Jesús Armas y su padre Goyo. Por otra parte, Olivia también quiso destacar que en esta segunda edición del Rally Spring Arico a celebrar durante los días 19 y 20 de abril, ya ha superado el 25% de los participantes inscritos en la edición pasada, por lo que la emoción y la adrenalina están garantizadas. Será una experiencia en la que disfrutarán mucho tanto los deportistas como los verdaderos aficionados al mundo del motor. La alcaldesa también quiso recalcar que el segundo Rally Spring Arico tendrá su ceremonia de salida llegada en la localidad de Abade, por lo que supone un atractivo añadido para los turistas del lugar. Por otra parte, el primer teniente alcalde y concejal de juventud y deportes del municipio de Arico, Andrés Martínez, también se acordó de su amigo Goyo en este día tan especial, donde seguro les acompañó desde el cielo, al igual que lo hará también en el día de la prueba. Andrés insidió en el éxito de este segundo Rally Spring, pues no duda que así sea, ya que confía plenamente en la escudería Arico Competición y en el gran equipo de profesionales que le acompañan, así como el magnífico grupo que lidera el Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Arico y en la propia institución que gobierna el municipio. El concejal de deportes también quiso destacar que siempre estarán a disposición de la escudería, de la prueba, de los deportistas y de todos los vecinos que sientan esa pasión por el mundo del motor. Puede ser el mejor de los éxitos para todos, en especial para los que rodean el Rally Spring Arico. Por su parte, el presidente de la escudería Arico Competición, Miguel Ramón González Matute, dio las gracias al Ayuntamiento Arico, a los patrocinadores, a los pilotos y copilotos de la prueba y en especial a Mela, viuda de Goyo y madre de Antonio Jesús Arma por asistir a este acto de presentación oficial del segundo Rally Spring Arico. Asimismo, les deseo lo mejor a todos durante el desarrollo de la competición para que deportistas y aficionados disfruten de un gran día del motor en el municipio de Arico. Recuerden, el segundo Rally Spring Arico Memorial Antonio Jesús Arma se celebrará durante los próximos días 19 y 20 de abril en el sur de Tenerife. La prueba contará con un total de seis tramos cronometrados en el tramo comprendido entre el Polis de Abona y la Villa de Arico. Será puntuable para el Campeonato de Tenerife de Rally Spring, para el Provincial de Santa Cruz de Tenerife y para el Campeonato de Rally y Rally Spring de vehículos históricos de regularidad. Las verificaciones tendrán lugar a partir de las 4 de la tarde del viernes 19. A continuación, sobre las 8 de la tarde, se realizará la ceremonia de salida desde la avenida La Marina de Abade. El sábado 20, la competición se pondrá en marcha con el primero de los seis tramos cronometrados a las 9 de la mañana. Los tres primeros serán en sentido el Polis-Villa de Arico y los tres últimos en sentido contrario, Villa de Arico-El Polis. La entrega de trofeos será en torno a las 8 de la tarde del sábado en la avenida La Marina de Abade. Desde el cronometro cero queremos dar las gracias a la escudería Arico Competición por invitarnos a esta presentación. Les deseamos mucha suerte a todos este próximo fin de semana en el municipio de Arico, donde disfrutaremos de la competición siendo un comisario de ruta más. Solo así se garantizará el éxito de la prueba. Nos vemos este fin de semana en el segundo Rally Spring Arico Memorial Antonio Jesús Armas. ¡Mucha suerte!